Hola, hola, ¿cómo están? Soy Manuel Ojeda y bienvenidos a este, mi primer vlog. Y les damos la bienvenida Benjamín o Benji y yo, que lo van a estar viendo mucho. Y a lo largo de estos capítulos van a estar conociendo un pedazo de mi vida. Comenzaré contándoles que este video va a tratar en su mayoría de una semana de producción la cual tuve en la Ciudad de México. Evidentemente por factores como la pandemia yo me he vuelto un poco nómada, por lo cual pues tuve que tomar la carretera para llegar nuevamente a la ciudad. Y el día de hoy nos tocó estar haciendo un video justamente para el canal en donde vamos a enseñar mi closet o el closet tour. Y bueno, pues aquí seguimos trabajando. Vean lo que hay detrás. De este lado es todo un reguero porque estamos probándonos, etc. Y bueno, ya quiero que lo vean. Oigan, y quiero enseñarles cómo de esto, tan lindo y tan ordenado, pasamos a esto y a esto por allá. ¿Qué les parece? Noto lo que brilla eso, ¿o no? Pues el día de hoy me tocó madrugar porque tenemos que grabar justamente una cápsula que vamos a hacer en un restaurante en la docena de Polanco. Y pues la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo a mí despertarme temprano y me van a acompañar a arreglarme. Ya me bañé, también ya me puse cremas y todo, luego se las enseño. Y ahorita voy a empezar con la preparación de lo que yo me pongo normalmente en la cara antes de que vaya a grabar algo que es como make-up y nada más como concealer. Ya me puse este bloqueador, este protector solar y ahora voy a usar esta como minibase de Sisley. La tengo aquí, yo me la pongo con las manos para que quede como más natural. Y ahí atrás están preparando el desayuno para irnos justamente a grabar todo el día. Y va a ser un día un poco pesado. Menos pesado que ayer que grabamos el Colosset Tour. Y así queda la base. Obviamente esta luz no me está ayudando tanto porque me está llegando toda la luz del sol. Pero queda natural y la piel se ve como súper luminosa. La verdad es que normalmente cuando no voy a hacer fotos o no voy a hacer video, no utilizo este. Utilizo solamente como una BB Cream o una CC Cream. Que es como bloqueador con un poquito de color. Y ahora me voy a aplicar este concealer con esta parte de la mano, con este dedo. Solamente en las bolsas de los ojos. Un tip que les voy a dar cuando se despierten como súper hinchados es que se bañen con agua bien fría. Para que se desinflame toda la retención de líquidos que acumulan cuando no duermen tan bien. Porque nuestro cuerpo produce una sustancia que se llama cortisol. Cuando no se descansa bien, que eso hace que te hinches. Bueno, ya acabé ahorita con el concealer, con el corrector. Y ahora me voy a aplicar bronzer de MAC. Mate, que no brilla, no tiene brillos ni nada. Y con esta brocha, la brocha también es de ahí. Y lo hago como que para fijar el maquillaje y para que no me brille la cara. Y como que emparejar el tono y me vea como un poquito más bronceado. Lo aplico en toda la cara. Porque no quiero dar un efecto de blush o de chapitas, ni mucho menos. No, es solamente como para sellar todo el maquillaje y como darme un tono bronceado. Una vez que ya me puse este bronzer, yo como que la piel lo dijera un poquito, me arreglo el pelo o hago algo así. Y después me vuelvo a aplicar este concealer arriba para que como que fije más. Y no sé si es la manera correcta, si es lo que les recomiendan los make-up parties, pero a mí me sirve y me funciona sobre todo cuando voy a hacer videos en donde más bien me voy a tardar mucho tiempo en grabar. Entonces yo la verdad es que mi cara empieza a absorber de alguna manera el producto que me pongo. Y entonces de esta manera pues como que me dura un poquito más así ya no tengo que retocar y solamente termino sellando con este vuelvo translúcido, que es literalmente un vuelvo blanco que me conforme a ver y esto hace que no brille a la cámara. Aunque si se fijan ahorita la piel se ve como glow y luminosa. Y se ve como se ve muy cool. Y bueno, pues ahorita les enseño el resultado final para que vean qué tal me quedó. La cara y pues voy a desayunar, vamos a desayunar rápido y nos vemos ahora. Y bueno, este es el resultado final. Como ven, la piel se ve como medio glow y así, pero ya me tengo que apurar porque ya vamos un poquito tarde. Voy a desayunarme un jugo verde de este lado. Y yo le puse berries y eso es lo que me lo voy a llevar junto con un poco de huevo. Y pues nos vemos a ver qué tal queda el video del día de hoy. Oigan, y ahorita ya estamos en el restaurante. El restaurante está completamente vacío y vamos a empezar con la grabación. Obviamente porque no puede haber comensales y sobre todo también ahorita que es tiempo de COVID. Y les cuento que como no me dio tiempo de desayunar, me acabo de tomar un jugo verde. Y después les subo también la receta al canal para que vean cómo lo preparo. Miren cómo está el restaurante. Literalmente vacío. Así se ve la docena de polanco sin nadie. Y ahora los invito a que me acompañen hasta la cocina de este lado. Aquí están ya trabajando y preparando algunos de los platillos. Y a ver si no me sacan y nos regañan. Pero esta es una parte que nadie ve. Y en el video de este restaurante los van a ver y van a poder apreciar absolutamente todo. Y algo increíble de la creación de este video fue que pudimos degustar afortunadamente todos los platillos que nosotros mismos preparamos. Como es de imaginarse, después de habernos despertado a las 6 de la mañana, terminamos muertos después de grabar la cápsula con el restaurante. Pero algo que me alegró muchísimo el día fue encontrarme con esta sorpresa una entrevista para el periódico Reforma en donde hablamos acerca de la vida de Elizabeth Taylor. Y el día de hoy tuvimos producción y entonces nos va a tocar comer estos baguettes que la verdad es que aunque se ven medios tostados, quedaron muy muy buenos. Oigan y como en este lugar no hay jarra, decidimos ocupar esta olla para hacer agua de jamaica. Ahorita les voy a enseñar la mesa, cómo la montamos para que vean que no se ve tan mal. ¿Qué les parece? Ahora sí ya se ve mucho más presentable y más antojable, ¿no? Pues ahora sí vamos a comer porque pues la verdad estamos bastante, bastante cansados. Buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, les voy a platicar que el día de hoy tenemos otro llamado, otro día de bastantes filmaciones. Y bueno, durante este vlog de eso se está tratando casi todo. Son las 8 de la mañana y ayer me dormí como a las 3 y media. Me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño y sobre todo por eso despertar temprano. Al final me baño con un shot de agua fría para tratar como deshincharme porque amanezco bastante ojeroso y bastante como inflamado. Y bueno, algo que estoy probando durante esta semana de grabaciones es esta crema como eye contour, como contorno de ojos, justamente para desinflamar y tensar como toda esta zona de la piel que es la verdad la que yo más sufro y con la que más me hincho. Y entonces trae un aplicador que es de esta manera, que es de cerámica. Entonces a la hora de poner un punch solamente te ayuda como a que vayas de alguna manera adrenando la zona y que jales. Me recomendaron también que si es en frío jala más porque obviamente lo frío desinflama la zona. Entonces, pues lo he estado probando y la verdad es que en la mañana sí me funciona. Pero ya cuando soy llamados también como en la tarde, ya mi cuerpo y todo, pues sí lo resiente porque no paramos. Y sobre todo por usar como cremas, estar expuestos a las luces y todo, pues la verdad es que al final sí termino como bastante hinchado. Y lo único que ayuda es un buen descanso, una alimentación baja en sodio para que de por sí, cuando no duermes, tu cuerpo produce una sustancia que se llama cortisol. Esto me lo explicó una nutrióloga y pues esto es como cortisona. Entonces como no estás descansando bien, tu cuerpo se inflama. Entonces, por más de que te pongas cremas, por más de que te pongas lo que sea, realmente traes como una inflamación por tu cuerpo y no tanto como tópica. A mí me ha ayudado muchísimo la papa, como si fueran pepinos. La cortes en rodajas y te la pones en el área fría y eso, el almidón ayuda como a extraer todos esos líquidos que tienes acá. Eso según yo es lo único que me ha ayudado o cosas frías que te ayudan a desinflamar la zona, pero pues también eso lleva como tiempo. No lo puedes hacer de que me la pongo cinco minutos, te la tienes que dejar como una hora o y estártelas cambiando. Pero como quedo, me acaban de cambiar el llamado porque teníamos el llamado a las nueve y media, pero pues dado que estamos en la Ciudad de México, los tiempos son demasiado largos para llegar sobre todo y pues ya me lo movieron de las nueve y media a las diez y media. Entonces esa hora yo lo hubiera aprovechado muchísimo para dormir, pero ni hablar. Es parte de la chamba, lo hacemos con muchísimo gusto y pues bueno, a ver, al ratito ya les enseño el final. Y ya estamos terminando de preparar una sorpresa con el chef Luis, ¿verdad? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se está quedando todo? Todo delicioso. La verdad sí, muy muy bueno aquí en Kiu, México. Ni pueden creer que voy llegando literalmente a agarrar ropa, a seleccionar los office de mañana y me tengo que ir ya corriendo a donde voy a estar durmiendo. Bueno, entonces no paramos, es súper tarde, pero estamos haciendo las cosas con muchísimo corazón, con muchísimas ganas. Y pues nada, la verdad es que hasta ahorita todo va saliendo súper bien, muy cansado, pero pues todo vale la pena. El día de hoy estamos aquí en el behind the scenes de este video que estamos haciendo con Studio V Truck, un camión, un truck vintage y la verdad es que me muero de emoción de que también ya salga este video. Quiero enseñarles un poquito de lo que está aquí montando. ¡Hola, Estef! ¡Hola! Ella es Estefanía y nos va a ayudar en la producción porque es la creadora de toda esta idea, ¿verdad? Aquí vamos a estar. Y entonces vamos a escoger varios outfits, les vamos a enseñar el camioncito y todo y va a estar increíble. Así que bueno, pues espero que les guste el resultado final cuando lo vean. ¿Qué creen? Que hoy nos tocó grabar en un estudio de arte en el video que no sé si ya vieron o ya verán porque no los tenemos muy organizados, pero les voy a enseñar un poquito del estudio de mi amiga que se llama Ana Lucia Tejeda y aquí está un poco de su pintura, de su talento. Ahí está la cámara con la que estamos grabando. Ahí están los chavos. Ella está ahí haciendo como toda la preparación para hacer. Y miren qué cool están las cosas. Y bueno. El día de hoy voy a tener un cambio de look con mi amigo Jonathan Mas aquí en La Pelú. Ya me están lavando el pelo y pues a ver qué tal nos va. Ya verán el resultado y me dirán si les gusta o no les gusta. Y en estos días como les dije estuvimos comiendo fatal, pero la verdad delicioso. Entonces tuvimos que pecar otra vez por la falta de tiempo que apenas y nos dio tiempo de comer y decidimos pasar por algo rápido aquí, a Costco. y después en el camino a casa ya nos estábamos prendiendo con un poco de haba. Pero pues el cansancio definitivamente nos ganó. John. Sí, sí, si había tocado. Dime que no hubiera hecho nada. Lo hacen con fin, la verdad. Bien. Y hacen a esto. Pero no está. Pero no va a casa. Gracias. Entonces solamente los teléfonos cortamos ahí en frente. Pero es que sí. Pero es que hay un plan que divide. Yo la última vez ahí con los comerciales directamente ahí con el turo. Oigan, y estamos aquí en el behind the scenes. Jorge está preparando aquí los ingredientes para todo lo que vamos a hacer en el video del día de hoy. Que me muero de ganas de que vean. Y si ya lo vieron, bueno, pues díganme qué les pareció. ¡Gracias! 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 Oigan, pues les cuento que estamos terminando de un día súper productivo. Otros videos padrísimos que estamos haciendo para ustedes. La verdad estamos un poco cansados. No traigo nada de camisa porque hicimos un outfit en donde traigo el traje. Y abajo no me puse nada porque quería que lucieran como los accesorios y así. Vamos ahorita manejando por Reforma. Y vamos a llegar a donde está toda mi ropa. Justamente para hacer una selección de lo que nos vamos a poner el día de mañana. Y pues nada, todo bien. Muy contentos. Oigan, y estamos pasando por esta calle y nos encontramos con este grupo de marimba. Y ya me alegró el día. Ya me puso de buenas. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. 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 Tranquil. ¿Cómo están? Pues les platico. Hoy mi mañana fue un poquito, bueno, fue muchísimo más relajada que de lo normal. Ha sido una semana de mucho trabajo justamente sacando contenido para aquí, para el canal. Y ha sido de mucho estrés. Ha habido ups and downs, pero aquí seguimos. Y hoy por fin, ya estamos terminando, ya en la tarde solamente vamos a tener que grabar unas cosas más que nos faltaron para hacer cosas de moda. Vamos a sacar también fotos para no descuidar tanto mi Instagram. Pratico que me estoy tomando mi jugo verde, que es lo único que me ha mantenido. Yo creo que sano en estos días porque hemos comido pésimo. Y me voy a bajar al gimnasio a darle un poquito de cardio antes de que empiece con una nueva dieta y con un nuevo plan de entrenamiento que tenía que haber empezado justamente esta semana. Pero pues dado la carga de trabajo que traíamos, pues fue verdaderamente imposible. Pero no hay tiempo que perder. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!